Yo soy una persona bastante valiente, porque aunque por mucho que me cueste, yo voy y lo quiero hacer. Estoy un poco nerviosa, sí, porque es muy grande y no he cantado nunca en un sitio tan grande. Nerviosa, obviamente, por saber a ver qué pensará la gente o cómo me saldrá, o si el músico, o si tal. Yo canto siempre, que sí, en la ducha, que sí, paseando a los perros, que sí, comprando en un centro comercial. A veces mi madre me incluso me dice, María, cállate ya, porque nos tiene en la cabeza como un bombo. Para mí la música es como mi sexto sentido para expresarme con la gente. María Espósito es como las grandes, como podría ser una del, como podría ser la Houston. Tiene esa cosa que tiene las grandes, sé que lo tiene dentro. Cuesta a veces sacarle esas cosas, pero lo lleva. Gracias. No te relajes al final en energía, así que ahí un poco compungida. No sonás brutal. Muchas gracias. Pero te lo tienes que creer. ¿Te lo vas a creer más ahora? Sí, sí. Pues créetelo, ¿eh? Si te saco mi martillo ese que tengo de juguete, te invito a todas las tontunas. Vale. Ponle a vida y a... Ponle alma. Claro, porque como están en estas edades, que son unas edades muy malas, muy malas, muy malas. Les cuesta mucho conectar con la canción y sacar lo que llevan realmente dentro. Y en eso estoy todo el rato. Cuando te vienes por aquí, el micro te lo traes hasta aquí, que te lo va a recoger mi compañero. Yo mañana me veo con un poco de nervios, pero al salir y darlo todo y lo que salga, pues saldrá. Y disfrutar. Mejor que ayer te veo, ¿eh? Pues sí. Me voy a dar el ensayo. Pues sí, como ya he ensayado allí, ya me siento un poco mejor. A ver, estoy bastante nerviosa, pero bueno, cuando suba el escenario, esto sí me quita. ¡Gracias!